Hola, muy buenas tardes, nombre es Becker, ahora voy a preparar una receta que es el pan básico de un pastel, como ven estos son mis ingredientes, la azúcar con la mantequilla, aquí está la harina, los huevos y aquí es con lo que voy a medir el jugo de piña, ahora primero voy a empezar haciendo la mantequilla llenándosela adentro de aquí y luego la azúcar se la voy llenando toda y después ya le voy a poner esto. Voy a empezar a cremar Ahora como ven ya está cremando, ya cambió de color, ya está, ahora lo que voy a empezar a hacer es que voy a echar la crema del huevo una por una. Como ven ya ahorita ya están cremados, ya están cremados. Bien aquí los huevos y ya. Ahora vamos a empezarle a echar la harina. Como ven ya le eché toda la harina, ahora le voy a empezar a echar el jugo un cuarto. Ahora le voy a empezar a revolver, ya como ven ya le revolví, ahora le voy a, ya lo voy a empezar a, ya está muy batido, ya está, ya tiene mucho de jugo y ya. Ahora ya lo voy a, ya lo voy a empezar a batir las claras. ¡Vamos! ¡Vamos! Nunca se debe batir sin la supervisión de un adulto. Aquí están mi papá, mi mamá y mi abuelita. Hola. 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 Ya quedó. Y lo sé porque la volteo las claras y no se cae. Ya, ahora voy a vaciar esto acá Ya no vamos a utilizar batidora Ya, ahora ya no vamos a batir ni nada Así que ahora vamos a revolverlo Y lo vamos a vaciar al molde Como ven, ya incorpore la pasta Ya los incorpore a los moldes Ahora se van al horno por 20 o 30 minutos Mientras, ya voy a esperar Y voy a tomar mi juguito que ya se me antojó Bueno, ya pasaron 30 minutos después Y ya aquí vemos que aquí está el pan Y aquí mi abuelita me ayudó Bueno, pues espero que les haya gustado mucho Esto Aquí se ve el pan que hice Y ahí mi abuelita me ayudó a hacer dos Mmm Because I'm happy Because I'm happy